Desde hace dos años la empresa Cerro Matoso espera por autorización de la Agencia Nacional de Minerías para ejecutar nuevas exploraciones en la considerada zona norte del municipio de Planeta Rica en el departamento de Córdoba. Para la empresa niquelera es de suma importancia avanzar con las exploraciones debido a que las producciones en los últimos años han venido en picada en comparación con los alcances que obtuvo en su mejor momento. Llevamos dos años solicitando un título que está disponible allá en Planeta Rica Norte también otro título que una empresa minera entregó y pues la agencia tiene que aceptar el desistimiento de ese título y nosotros hemos solicitado esos dos títulos de tal manera que nosotros logremos terminar de explorar ese bloque para evaluar el potencial geológico de él. Aunado a este complejo panorama también deben hacerle frente a la competencia que presentan con Indonesia que se ha convertido en el mayor productor. Bueno, no solo la empresa, yo creo que la situación con Indonesia la estamos afrontando todos los productores de níquel que no estamos en Indonesia. Como lo mencioné, hace 10 años Indonesia producía el 10% del níquel en el mundo pero hace 10 años decidió invertir mucho dinero en plantas para producir níquel y ferroníquel similares a las nuestras y en esos últimos 10 años ha logrado consolidarse con el mayor productor de níquel del mundo con una posición dominante de alrededor del 50%. Es importante destacar que de producir 50.000 toneladas de níquel para el cierre del 2023 la ejecución fue de 38.000 toneladas, es decir 7% menos en comparación con las cifras del 2022. Hablando de cifras económicas, la compañía experimentó una disminución del 16% en el precio de níquel que cerró en 2023 en 21.505 por tonelada.